A principios de este año, un grupo de prestigiosos D-Showcase decidieron formar el DJ Club para congregar a aquellos que se encargan en noches de fiestas, desfiles y boliches de la movida. Esta vez se reunieron bajo la consigna, defendamos, salvemos al disco vinilo. Hay cambios, por ejemplo, antes poníamos música sin pitch en la velocidad de los vinilos, ahora hay pitch, no había CDs, ahora hay CDs, lo cual nos está haciendo mucho daño, por eso esa campaña de salvemos al vinilo. Y ha habido cambios y siempre hay vanguardia, es vanguardia el cambio. Y somos generadores de vanguardia los de Jokeys. ¿Jokeys son creadores? Total. Yo me creo un creador, un buscador. Alguien crea la música y uno crea la situación para ponerla. Somos bohemios, nos gusta este trabajo. DJ Club es una unión de todos los de Jokeys de la Argentina. Empezó hace 10 meses. Le está llegando información a todos los de Jokeys del país. Estamos uniendo nuestra profesión. Estamos tratando de hacer fuerza en muchos sentidos. Por un lado, primero por un respeto hacia nosotros mismos. Y después, porque creemos, una de las cosas en que estamos pidiendo ahora, creemos que las discográficas, las compañías discográficas, tienen que salvar el disco, el disco de vinilo. La tecnología hoy, ya todo el mundo lo sabe, del cassette y del compact disc, y de próximamente el DSC, el cassette digital, va a llevar al mercado del mundo a utilizar ese tipo de música. Pero el disco de vinilo para un DJokey forma parte de su vida, forma parte de su cuerpo, de su sangre. Y creemos nosotros que las discográficas, aunque sea en una pequeña proporción, tienen que seguir fabricando el disco de vinilo para que nosotros lo podamos usar.